Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en Youtube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. ¡Ah! ¡Me tomé un cepo! Mejor un cepo que un tolete. Eso es verdad. Tío, eso de que el cielo se caiga, tío. Ya, yo pensé que estaba parcheado esta season. ¡Tu madre que estaba aquí! ¡Oye, oye! Relajas, eh. ¡Tu madre me hizo! ¿Tienes en todas las armas con la Kai's? No. Muchísimas, pero no en todas. Pusieron muchas nuevas. Pasa que me lo estoy quitando. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Furi, Furi, Furi, Furi! Quien está intentando matarles abajo. ¡Saltas! Se mete, se mete. Eh... Y... Chips. Está ahí metido en esta esquina. Se mete a la mano, punto. ¡Me mata, tío! ¡Me mata, tío! ¡Me mata, tío! ¡Hijo de puta! ¡Estoy muerto! Otro más en columnas. Vale, otro abajo. En cuatro. De visita en cuatro. De visita en cuatro. Por tu ca... Entra la otra ventana. Otro hatch nueva. Otro hatch nueva. Está la esquina, eh. Se mueve, se abre, se abre full. Se abre full, se tiene ventana. Muy bien. Otro en librería abajo. Pesado el... Uno abajo, casillo Z. Y uno entrando a los jugadores. Aquí es el Z. Hay uno en roja, eh. Creo que hay uno pa' hablar. No, si no estás. Ahora hay otro por abajo, eh. Sí. El puto Leon, que no para de buscarme. ¿Hay una en librería o qué? Eh... No, en librería. Había, había. El Leon. Tapos rojas. Hay uno en rojas, sí. Tapos rojas. Ahí uno en la bandería, ¿vale? Ahí no puede salir. ¿Qué estamos buscando el teatro? ¿Qué te va a hacer? Está lanzando fumadores. Pilares cómo estás? No. Ni puta idea, ¿no? No, 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 no hay idea. Escuche un hijo de la gran puta. No. Está aquí arriba el fumador. No sé qué hacer. En la bandería hay un pavo, ¿eh? ¿Te ha visto? ¡Salió en la bandería, eh! Se ha subido para arriba del tirón. Uno se ha comido cepo y el otro en hatch nueva. ¡Pushé a Blanca, es el hijo de Pooh! ¡Nevera, nevera! Freezer. Freezer, sorry. Hostia, hermano. ¿Pero tengo de puta quién es, tío? ¡Qué buena, tío! ¡Good job! Cabrón, es que tensión. ¡Qué silencio ahora! Me pongo Blanca otra vez. Blanca es ok. Resalto con el eco. Espera. Me mata. Me mata. Me mata el gilipollas este, bro. Está en el balcón. Tenéis dos por fuera del balcón de Blanca. Muerte de la Maru. La Maru es muy tonta, bro. No sé qué hace. Ahí tiene dos atores. Izquierda y derecha, eh. Cuidado. ¿Qué cojo, Neuro? Tengo yo desde arriba, eh. ¿Quiere dar seguro? Ahí estaba la Ashe, pero se habrá tirado, eh. Puede ser, eh. No, en Pilares no hay nada. Ahí está ahí, ahí está ahí. No minta ahí. No hay nada. No quería jugar como yo. Ayú, mira el otro lo que hace. Pongo una alarma. Ah, que no tiene. Eh, sube, sube, Pilar, 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 Pilar. Joder, vaya cobertura. Refrag, refrag, refrag. Mi colega Bofuri estaba mirando para otro lado. Esa alarma. Esa alarma es Blancas. One red, one white. Eso no lo anuncio, tío. El Fischer está dentro de ti, Vampire. ¿Es tu de Vampire? Respeta a mi colega. Está en white, Pilar. Pilar, 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 Pilar. Pilar, Pilar. Pilar, Pilar. Pilar, Pilar. Pilar, Pilar. Pilar, Pilar, Pilar. Dentro de B. El Fischer está... Hostia, le han subido Blancas, tío. Sí, lleva tres horas mirando ahí el pobre cuando se mueve, tío. Drop white. ¿Te acuerdas a alguien? Wait, 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 wait. Ay, qué cagada, tío. NP, NP, no problema. Ahí estás bien, eh. Tenemos la cámara de 90. Eso es chimenea. Te pisqué al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Se volvió. Se lo ha pensado. Pero eso es bueno. Cuando te mates al primero, te tumbas. Yo creo que matas al segundo. Te van a ir por dentro de librería. Apunta a la puerta, apunta a la puerta que tenemos nosotros, Pilar. Esa piña es de aviso. Te va a tirar otra vez la gina ahora, eh. Vamos a romper la meluzica. Gracias, gracias. Uy, te voy a agarrar tumor pelinante si estaba hecho. Era buena, eh. Era buena, era buena. Era Jesús, tío. Yo te lo dije. Jesús es imparable, bro. Mi huelín, mi huelón. Comentando desde mi habitación. Hermano, ya no dices eso, ¿no? Si lo dices. Nada, muy poco ya. Te estás vendiendo, hermano. ¿Y ese qué hace? Quintana de arriba, cuidado. Lo abierto yo, eh. Uncno Unesp se va a cebar con 10 cofres. Qué bien, Uncno. Qué alegría. Muchas gracias. Por los cofres. Muy bien, con los cofres. Coño, dispara. Estoy jugando Twitch. Ya lo puedo. Ahí, tenés una bala en la recámara, ¿no? Uno en pilares, eh. Creo que hay gente por ahí, ¿eh? Tenés unos pilares, eh. Está ahí, está ahí. Cali, Cali. Hay uno en piano. Ahí can, sí. Uno blancas. Es lo que la vaina. Mira el C4 que tienen ahí preparado. No hay White Star. Está acostado, debajo de la clara, ¿puede ser? O de buen pilar. Eh, librería, librería. Está aquí en la puerta izquierda, Cali. Está justo en la puerta izquierda. Pues está justo donde me meto, eh. Lo esperaba un poquito más. Comandando. Te tengo, le tú. ¿Cómo domino el francés? Está acostado, debajo de la graboya, eh. Lo juraría por mi madre, vaya. Más el otro, sin va. Dando pepinazos. Uno droneando, dos mil, güey. No, balcón. Oh, me rompió el drone. Sí, Lorix, nuevo balcón. Librería, Federico. Vamos a comerle. Come por pasillo, por 90, por... Joder, me salta el nombre, hermano. Creo que están blancas, eh. Uno blanca. Está aquí metido, eh. Está aquí metido. No, no están blancas. No, pues se volatilizó. Se ha escapado. Tío, voy a comer blancas, quédate ahí. Tío, voy a comer blancas, quédate ahí. I will push white, my friend. Ay, que estoy viendo al Oryx todo el... Muerto, Oryx. Alibi en laundry. Estaba escondida en la bandería. La muy subnormal, loco. El pana es eso. Muerta. A dormir. One piano, one cocktail, maybe. No sé, no tengo ni puta idea. Estoy hablando por hablar. Suena... C4. Lo tiro mal. Un freezer uno. Qué buen niño. Cocktail, tiene que estar en Cocktail por cojones. Sí, está en Cocktail. Que venga a plantar. Creo que sí, eh. Dropeo hatch. No hay info, eh. No está, tío. No sé, planta. Cura a Cali. Voy a hacerme un ace, anda. ¿Dónde está? Esfumadores. Va para piano. Te va de frente. Está en piano. Derecha, derecha. Close derecha. No. Ni ace con Cali haciendo el capullo. Bueno, este se la hace. Tiene que dejar una Claymore ahí, tío. Bueno, hacía ace con Claymore. Joder, mi amigo van. Qué bueno, tío. Este sí es un buen fichaje. Mañana a ver si grabo spots. Que tengo nuevos. Arriba otra vez, creo. Se los iba a grabar. No, abajo. Perdón, perdón, perdón. Ay, qué pena que te ha de jugar Blitz. Eh, maestro. Voy a intentar hacer la jugada maestra, mira. Hay Warden. Eso es un problema. Hay Mute. Eso es otro problema. Porque siempre que juego Blitz hay Mute. Miel, miel. Es chupito. Chupito de miel. Abro la puerta, amigo. Espera. Que eres caliente, amigo. Soy Termin. Sí, abre la... Yo creo... Es que yo... Hay una energía. Hay dos en la ventana ahí. Así yo, sube roja, sube roja, a un cuarto de vida. Detrás de la barra de... La escalera de Pilar, se mete otro en punto. La esquinita de puerta, se va. Me van a pillar la espalda, yo creo. En el fondo de Miguel, cuidado, no excuses. Está el Oryx ahora aquí en Pilar. Estás de quieto enterado, que eres un enterado. Tiene un humo al fondo pasillo. Hay uno en el fondo, ¿no? Sube tú, sube tú. Está campeando la escalera. Voy a por él. Muerto, tío, sí. Maestro me ha tocado, eh. Y el guarden también me ha tocado, eh. Hay uno en un cerdos. Nos ha visto el maestro, eh. Voy, 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 voy. ¡Un hijo de puta! ¡Mata! Cerdo, cerdo. ¡Qué putada, eh! Pero me mata con un maestro, el hijo de puta. Qué irrespeto, tío. Qué locura, hermano. De rondas. Me mata con un maestro, tío. Pero mira al tío Lagarde. Y con el blitz, últimamente, que no paro. A mí se me molesta, tío. El Oryx no se entera de nada, tío. Lo he cegado, yo me he puesto nervioso. Digo, me está baiteando. Lo he cegado, pero se gira de pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!